Acá su hijo, estos campesinos de Cholira, perdidos desde antes de Semana Santa. A pesar de los días de búsqueda, los recursos, ¿negativo, González? Sí, así es. Fue una búsqueda intensa, con 20 personas en promedio durante 6 días, esto es desde el día jueves hasta el martes. También han participado varias instituciones, todas las que creíamos convenientes, algunos especializados, como la sección Canes de Trelew, como gente de acá de Defensa Civil, de la Policía, de la Brigada de Incendios, Municipalidad, Bomberos Voluntarios, con distintas embarcaciones por el lago, por el río, y también por todo lo que es la margen del lago, las márgenes del río y los cerros. Bueno, cuando están ahí, uno se imagina una superficie muy grande, es el lago, es el río Tigre, son las cordilleras, son los riscos. ¿Hay posibilidades de aventurar algún tipo de hipótesis que le pudo haber pasado a esta gente? No, nosotros estábamos de acuerdo a las indicaciones del fiscal que se las dio al jefe de policía de la Comisaría de Cholira, en la búsqueda de la persona. Luego si se encontraba, se rescata. Pero no manejábamos la hipótesis de por qué han desaparecido o no, únicamente sí, teniendo en cuenta el lugar, lo que estaban haciendo para ver hacia dónde pueden haber ido. El sector es muy amplio, el lago tiene 11 kilómetros, se ha buscado por toda la margen sur, fundamentalmente del lago, que es donde van las corrientes de agua. Por tierra, todo lo que es la margen sur, ahí estamos hablando ya de unos 14, 15 kilómetros. En la margen norte del lago también, 23, 24 kilómetros. Luego por el río Tigre, aguas arriba, desde la desembocadora en el lago, son unos 10 kilómetros. Y de ambas márgenes, sectores con mallines, con muchos nides, con muchas cañas, muy difícil de transitar. Y también se hizo todos los cañadones importantes que hay en el lugar y haciendo cumbre, llegando hasta la parte alta de los cerros. Yo creo que más no se puede cubrir, ya inclusive siguiendo las indicaciones de los perros que han seguido algunos rastros, pero todos terminan en nada, porque es imposible continuar. Se decidió el día de ayer a la tarde, dar por terminada esta etapa de búsqueda. Ahora, González, sobre este misterio que envuelve a estas dos personas, hay que decir que el campamento estaba tal cual, se había hallado una semana antes, no se movió nada, no se tocó nada, inclusive faltan hasta los perros. El campamento en definitiva no es algo estable, es algo provisorio. En el medio del campo es una carpa que se arma con un lugar para hacer fuego, y ahí es donde pernocta la gente. Son alambradores, este es el estilo... Estaban haciendo concretamente esos alambrados. Sí, sí, estaban haciendo alambrados. Luego, los perros, sí, apareció un perro que nadie sabe de quién es, y son todos detalles menores que lo maneja parte de policía. Nosotros estamos abocados a la búsqueda de la persona con los métodos establecidos que tenemos. Cabe recordar que allí tampoco hay pobladores estables, de todas maneras nadie lo vio pasar. Hay varios pobladores a las márgenes del lago Borcholila, en la entrada, en donde está el camping, y también al otro lado, en el río Tigre. Si bien los han visto entrar, nadie los vio salir. Sí, hay pobladores, bastante pobladores. Bueno, básicamente, entonces, ¿se cesa con la búsqueda y el rescate y se esperará alguna nueva orden judicial? Sí, eso es lo que se definió anoche, ya cuando tuvimos por terminada la búsqueda, en una reunión con las autoridades, que estamos encargados de esto, se decidió informar al fiscal y esperar la nueva disposición de él. ¿El ganadero que los contrató para hacer estos trabajos rurales tampoco pudo aportar nada? Sí, estuvo con el grupo de búsqueda permanentemente. Él aportó también personal, aportó un móvil 4x4, digamos como dato concreto. No, no, él estuvo preocupado, él estaba buscando también, sí, sí. Bueno, trabajaron cerca de 20 personas en esto, todos los recursos humanos disponibles, ¿qué queda por hacer? Y yo creo que no estaban hablando de la posible utilización de un helicóptero, pero con experiencia yo podría decir que no es necesario porque no se va a poder observar nada desde el helicóptero debido a la espesura de la vegetación, ¿no? González, apelando a su conocimiento de su vasta trayectoria en la región, no es la primera búsqueda que realizan, ¿qué sensación le deja, qué opinión le merece lo que le podría haber pasado a estos dos vecinos? Bueno, se manejan muchas hipótesis con respecto a esto, yo no puedo aventurar qué les puede haber pasado, concretamente sí, sé que ellos estaban trabajando, habían llamado a su patrona para que los venga a buscar a otro puesto, esto fue unos días de Semana Santa, se trasladaron a un puesto vecino, como no los vinieron a buscar, volvieron al campamento de ellos y de ahí no se sabe más nada, o sea, no se pueden manejar más hipótesis distintas, son baqueanos del lugar, son conocedores, tienen mucho cuidado, es difícil el camino donde ellos supuestamente podrían haber salido, son risqueros muy pronunciados, pero también es peligroso, el río estaba crecido en ese momento en Semana Santa, y hay varias hipótesis, pero no nos definimos por una en especial, sino que seguíamos con las cuatro o cinco que teníamos. Cuando comienzan a descartarse la lógica, también apelaron a esta versión que dio alguna vidente, que los pudo haber visto, los cuerpos en el fondo de un barranco, fueron también hasta allí. Sí, se tuvo en cuenta también ese detalle, por eso es que decía recién que la búsqueda se orientó hacia dos cañadones importantes, y sí, se puso toda la gente a trabajar durante todo un día, no se dejó lugar donde se pueda transitar que no haya sido repasado. ¿Los familiares también participaron? Sí, los familiares participaron, tres hermanos de este hombre, dos sobrinos, y estaban las hermanas, la madre de Puyén, también estábamos en contacto permanente con ella. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes. Bueno, Mario González, director de Defensa Segunda aquí en la región.